Exceden la individual, ¿no? Sí. O le falta poder de resolución también. Centurión. Salé Sarmiento. Gentiretti se arma en el fondo. Tiene que jugar con su arquero, me parece. No. Así de contralateral. Tiene que jugar con el arquero, ¿no? Mirá, la perdió. Lateral para Sarmiento. García Barros recupera bien el pichi Marcière. 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 Se fue. Saque de banda para el local. Se le escapó a Juan Marcière, el hombre de Campana. Lateral para Sarmiento. No va a ser Brizuela. 24. Es fe, ¿no, Godoy? Tengo fe siempre. Soy optimista. ¿Vos, Lema? Por supuesto. ¿Seguro, no? Claro que sí. Lateral. Optimista por naturaleza. Sí. Muy bien. Grupo positivo. Totalmente. Después de la noticia que la dió esta mañana. Saque lateral. La buscaba. Cáceres. Coboril. Forda Galay. Strajo a Lursi. Piatti quería. La perdió. Recupera. Ahí se manda. La taja alegre. Sacó Gentiletti. Piatti. Piatti. Marcière. Panaccio Piatti. Pica Verón. Quería Verón. Pudo Verón. Pérez. En Rosario. Gol de Barraca Central. Mariano Torres. Tres, sí. Tres, dos, ganaba Barracas. Creo que manden uno para acá, para allá. Ya va a venir, Palacios. Y, Palacios, ¿usted va a relatar a Atlanta Chacarita? Sí, señor. Va a ser el debut en el funebrero en el arco de Leo Grifo, confirmado hoy por el Tano Passini. Si termina empatado este partido así, ¿qué pasa con la copa? Se la lleva el local, Sarmiento de resistencia. Bueno, ¿no se la deberían dar al visitante? Sí, por lo general es al revés, ¿no? Pero bueno. Bordagaray. Oigan, dijeron, si es un equipo de primera, jugó con un argentino de Vega, nada, si querés llevarte la copa, ¿no? Sí, pero han pensado eso. Robó Próperi. Lo que pasa es que San Lorenzo se va inmediatamente, que se alviene el partido. Sí, sí, sí. Raudamente sale. Bordagaray. Verón. El centro. El que hace el primero de traco a Lurzi. Desbordó San Lorenzo. Llegó a sacar la Benítez. Tiro de esquina para el ciclón. Y ahí está lo que marcábamos de Verón. Verón está más acostumbrado a este oficio del extremo. Ahí inmediatamente, cuando se le terminaba la cancha, metió el centro. Un centro que genera un nuevo tiro de esquina, que esta vez va a patear Piatti. Sí, señor. Antes Bufalín, en algún momento a guiar. Pero ahora va Nacho. Verón para el rebote. Sale el arquero, dudó. No puede Alvarado. Está Aguiar fuera del área. Recibe el uruguayo. Bordagaray. A guiar. Ahí va San Lorenzo a guiar. Hasta allí. Bien Benítez. García Barros. Marca Marciere. Cubre Marciere. Me gusta lo de Pichi, eh. Se apuran en el lateral igualmente, pero ya la recuperó Bordagaray. Bien Bordagaray encarando. Largala. Bordagaray, largala. Largó para Piatti. Nacho. Sigue. Piatti está ahí. Benítez. Esquera Marciere que está en los relevos. Marciere. No puede hacer fiestra a Cualur si se le escapa. Pichi. Sí. Nervioso, preocupado. Alienta igual permanentemente a sus jugadores. ¿Tenés a mano, Carlos, las primeras cuatro fechas de San Lorenzo? Por supuesto. San Martín de San Juan como visitante. Regano como local. Estudiantes como visitante. River como local. Bravo. Comienzó. Duro. Sí. Alvarado. En la octava fecha va a jugar como visitante ante Vélez. En la novena ante Racing como local. San Lorenzo Vélez se va a jugar. Vélez-San Lorenzo, en ese caso, Linears. Sin público visitante. Y si mal no recuerdo, creo que la anteúltima jornada del campeonato, la fecha número 18, es frente a Independiente. Usted mal no recuerda, Malé. Así es, como visitante en Avellaneda. Cirilo Migliore. Sale San Lorenzo. Buscó el loco con su mano derecha. No lo encontró finalmente a Verón. Alegre. Falta de Piatis. Tiene que seguir el árbitro. Alegre la abre. Brizuela. La dominó muy bien Brizuela. Le va a encarar a Boboril. Se acerca García Barros. Pasó Brizuela de primera García Barros para Brizuela. Boboril se plantaba igual. Otra vez Brizuela. Insiste. La lleva al rincón. La descargó. Ahí gana. Brizuela. Boboril controla. Hubo falta en ataque, entiende el árbitro. Tiro libre para San Lorenzo. Bueno, no. Se viene Gonzalo Cañete. 19 años. Casaca 16. Es de los inferiores. Delantero. Aunque puede jugar retrasado. Va a dejar la cancha número 5, Mauro Alegre. Me gustó mucho el trabajo de Alegre. Hay unos jugadores de Sarmiento que tienen un poquito más de lo que manda a la categoría donde está el equipo. Brizuela, Cañete, Correa. Me han generado a mí, por lo menos a nivel particular, una buena impresión. Ya a Matías Arce lo conocíamos, aunque no sabíamos en qué nivel está. Y en este equipo es la aduana de la pelota. Si no pasa por él, casi que no tiene validez el ataque. El domingo, Carlos, después de que hagamos junto a Rafael el clásico 30 Chacarita, ¿dónde vas a estar? En Almagro, Brown de Drogué, con Barito y con Malé. Y el martes cerramos la fecha en Acasuso Los Andes. ¿Quién es? No sé qué voy. Creo que con Rafael. Sí, sí. Va con Rafael. Muy bien. Mercier. El próximo jueves vamos a Floresta, ¿no? Eso dijeron, ¿no? El Bois estudiante es de casero por esta pantalla. Ya se viene Cirilo. Cirilo. Corta Gentiletti. Crossper y juega. Alvarado. Aguiar. Pasa Verón. Acualurzi, Bordagaray. Cerca del área. Verón descargó. Jugó para Nacho Piatti. Piatti para Verón. A ver con esta. La levanta Gonzalo. Verón. Le va a quedar a Bob Boril. A mí me gustaría que alguno pruebe de afuera alguna vez. Viene Nacho. Bob Boril. Bordagaray. Mercier. Aguiar. Toca y toca San Lorenzo. Busca el hueco. No lo encuentra. Prosperi. Prosperi. Verón. Verón por derecha. Verón. Verón. Con el centro para Estracualurzi. Casi con el taco. Pero estamos muy atento. Pérez. El arquero. Llega muy forzado a la jugada Estracualurzi. Le ha pasado mucho durante esta gira de San Lorenzo. Igualmente su apetito está intacto. Y es la luz de alerta para las defensas contrarias. Otro desborde de Verón. Y ahí está. Llega forzado a la pelota. Atacándola a la pelota. Yendo hacia ella. Pero no bien pisado. Un ratito de Contreras me gustaría en San Lorenzo. Hablamos muy bien de un chico, ¿no? Que viene de Tucumán. Tiene 17 años. Rodrigo Contreras. Prosperi. Al cierre. El domingo el sudamericano sub 20. También por esta pantalla. A las 22. Verón. Gorda Garay. El sábado 2 de febrero. No te podés perder el superclásico. River Boca. Boca River. Desde Córdoba. Por esta pantalla. Portais Sports. Con producción de torneo. Claro. Este es Piatti. Ataca a San Lorenzo. Que va por el primero. El partido sigue 0 a 0. En 31 del segundo tiempo. Y la perdió Marcière. Se recupera Prosperi. Cuando Brizuela se animaba. Alvarado atrás con Sorjero. Migliore. Levanta el loco. Jugada igual en Salta esta. Alvarado. Perdón. En San Luis. Fue igualita. Terminó en gol aquel día de Cobelli. En Rosario no se da entregua. Ahora Paulo Killer. 3 a 3. Central Córdoba. Y Barraca Central. No sé cómo puede llegar de Rosario a Chaco. Pero que manden uno. Por medio la un mes. ¿Cómo estás Gonzalo? Le pregunta. Pizzi a Prosperi. Pulgar arriba. El hombre de San Lorenzo. San Lorenzo encontró en estos partidos a Catalán. En realidad lo encontramos nosotros. Ya lo había encontrado a Pizzi que lo llevó a la pretemporada. San Lorenzo había debutado con Caruso Lombardi en primera. Es un lateral derecho que permite tener recambio en el puesto de Prosperi. Porque esta historia de Carmona que llegó lesionado sin avisar. Le generó al chico de Mar del Plata un hueco que supo aprovechar en los dos partidos anteriores. Así que. Me parece que está tranquilo Pizzi. Por lo menos en ese lateral. Hay un respaldo para el ex hombre de Argentino Júnior. Justamente Prosperi iba por la derecha. A él bajaron. Ahora tiro libre. Pero antes la variante que cuenta Hernán Malé por Tice Sports. El último cambio. La última variante. Se retira el goleador de este equipo. Tiene 6 tantos en el campeonato. Julio Cáceres el 9. A la cancha. El último recambio. El número 17. Neri Bandiera. El hombre de Rosario. En la última Copa Argentina. Salviento eliminó a Arsenal. Claro. Le ganó 2 a 1. En los 17. Me parece que Bandiera hizo un gol. Ese día. Y después quedó eliminado por Racing este equipo. Claro. Frente a Arsenal. El 22 de marzo. En el estadio de Banfield. Frente a Racing. Ya te cuento. Bueno. En realidad ganó la Academia. 2 a 0. Le va a pegar. A guiar la mente. A guiar. Paco Cirilo. La contra. Mirá. 4 y 3 que vuelven apenas. Y si la hace bien Sarmiento está el primero. Bandiera. Bandiera. Y la cambiaron nomás. Allá al ataque. Va Cañete. El centro. El centro. Mirá quien bajó y cerró. Verón. Qué delantero. Tiro de esquina para Sarmiento. Tendrá que corregir los retrocesos. San Lorenzo. Las pelotas detenidas a favor. Sí. Bueno. Esto ha sido una constante. De San Lorenzo en esta gira. Le va a pegar Escatularo con pie zurdo. Busca por arriba Sarmiento. El centro. El cabezazo de afuera. La reventaba Verón. Piatti la corre. No sale. Le gritaron. Y no salió. ¿Viste? Había que pelearla. Nacho. Dale. Jugás el astracolursi que es el gol. Sigue Piatti. Dásela al 9. Corre Borda Garay. Va Piatti hasta el área. Largala. Piatti. Borda Garay. Bajala. La astracolursi. Esperaba. Pero se recupera Benítez. Se lo perdió San Lorenzo en la contra. Gran chance tuvo el ciclón. Sí. Una oportunidad clarísima de gol. En los contraataques hay que ser muy fino. Se dio la posición adelantada de bandiera. Ahí está. Bandera arriba. Hay que ser muy fino en el pensamiento y en la decisión. Por supuesto también en la ejecución. Y San Lorenzo tuvo la chance. Miren. Prota que aquí pelea Piatti. No se va. No hay falta de Nacho. Nacho arranca. Tres contra dos que volvían. Cuatro que se terminan juntando para neutralizar. Y uno de ellos la tira sin costado. No la hizo mal. Disculpame. No la hizo mal Borda Garay bajándose la astracolursi. San Lorenzo llegó hoy al Chaco. Y se va hoy. Ni bien termina el partido. En realidad doce y media de la noche parte el vuelo. Verón. La perdió Verón. El rebote. Le queda a Aguiar. En la línea la saca Benítez. La domina Aguiar. Estuvo cerca una vez más. San Lorenzo. Aguiar. Estraco a Lursi. Estraco a Lursi. Se cae. Tropieza. Con la panza la acomoda. Le conseguió el árbitro. Ya la tiene. Próperi. Le fijó su encubrión. Y ahora como que pisó el acelerador San Lorenzo. A ver si lo gana de una vez por todas. Quedan diez. Lateral para el equipo de Pizzi. Que ha hecho todo para quedarse con la victoria San Lorenzo. Otra buena decisión de Piatti. Falla en el control Verón. Después se habla un lío barro en el área. Ni los que defendían ni los que atacaban estaban ordenados. Próperi. Mercier. Piatti. Engancha Nacho. Piatti. Juega al diez para Gentiletti. Se mandó Gentiletti. Lo tendieron. Falta y amarilla. Tiro libre para San Lorenzo. Gonzalo Cañete. Amonestado el primero. El dieciséis. Ha sido un partido limpio. Quizás una tarjetita más. En la primera parte. Para Alegre. No en el segundo tiempo. Para Alegre contra Bufarini. Hubiera estado bien puesta. Pero en líneas generales fue muy limpio. El partido. Y sobre todo esto se lo debemos marcar a Sarmiento. Está acostumbrado a jugar una categoría donde el roce. Casi es moneda corriente. Buen tiro libre le queda al ciclo. Está borra el caray. Que raro arco.